Silvia Pinal, una polémica leyenda. ¿Sabías que Silvia Pinal participó en una película que fue vetada por el Vaticano? ¿O sobre el desnudo que realizó en el cine durante una época donde se consideraba incorrecto e inmoral? ¿O el pasaje más triste de su vida, el destino de su hija Viridiana? Todo esto y muchos temas más te vamos a platicar sobre una leyenda que fue pionera a pesar de contar con una historia de abandono y repudio por su padre biológico. Todo esto y mucho más te lo contaremos en este video. ¡No te vayas! Nosotros somos Intense Studio. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para más de nuestras tremendas historias. Silvia Pinal Hidalgo nace en 1931 en Guaymas, Sonora. Su madre fue María Luisa Hidalgo Aguilar. Su madre quedaría embarazada de ella cuando contaba con tan solo 15 años de edad. El padre biológico de Pinal tendría como nombre Moisés Pasquel. Bueno, mi mamá tenía muy poca edad, tenía 15 años cuando conoció al caballero Moisés Pasquel y sus muchachos. ¿Y tú no lo conoces sino hasta que tienes cuántos años? Bueno, lo conocí cuando tenía yo como 8, 9, 10 años más o menos, pero sin saber que era mi papá. Ok. Sino me llevaba mi tía Concha y él me era muy cariñoso, me regalaba muchas cosas, juguetes, dulces. Y mi tía Concha me llevaba cada cuando ya iba. Y vamos a ver al señor de la W, porque trabajaba en la W mi papá. ¿La XCW? La XCW era director de orquesta. Entonces yo pues así lo conocí hasta que un día me enteré que era mi papá por un pleito que tuvieron mi papá Luis Pinal y mi mamá. Y ahí me enteré que el señor de Pascal era mi papá. ¿Y cuál la reacción de la niña Silvia, Silvia Pinal Hidalgo, de 8 años o 9 años? 9 años. 9 años. Cuando se entera que su papá no era su papá y que el señor que le daba juguetes, el señor de la W, era su papá biológico. Ha de haber sido un golpe muy fuerte, ¿no? Si le ha parado a una niña. Pues sí, fue muy fuerte porque no lo entendí, o sea, no lo acepté de entrada. Son bonitos los juguetes y los regalos, pero la imagen paterna era muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hasta que me acostumbré a saber que era mi papá y a no dejar de querer al señor Pinal, al cual la doleré hasta el último día. La relación de su padre biológico se complica cuando en la primera nota periodística donde aparece el nombre de Silvia Pinal, la mencionan como la hija de Moisés Pasquel, la cual le ocasionaría un problema muy serio con su padre biológico. Me dijo que no anduviera yo diciendo que era mi papá. En ese momento... ¿Qué cosa tan horrible me estás diciendo, Silvia Pinal? Pues sí, en ese momento dejé de pensar en él como mi papá, dejé de decir que era mi papá, porque en realidad no era mi papá. Él no me demostró jamás, fue muy poco colaborador, o sea, pues no, no, él tenía tres hijos y eran sus hijos, ¿no? Yo llegué como de pilón ahí, pero no. Esta historia con tintes pesadillescos sobre su padre hizo que para Doña Silvia quedara cerrada la posibilidad de tener una buena relación con Moisés Pasquel, pero abrió la puerta a que otro hombre le diera el apoyo que siempre vio en su vida. A los cinco años, su madre se volvería a casar con el hombre que la reconocería y le daría su apellido, siendo su apoyo de por vida. Su nombre era Luis Pinal Blanco. Este era un hombre que, pese a sus fuertes convicciones por haber formado parte del ejército, nunca dudó la capacidad de la diva del cine de oro mexicano. Pero eso sí, obligaría a la joven a enfocarse primero en estudiar algo más convencional y que le garantizara su seguridad económica. Derivado de esta decisión, Silvia estudiaría mecanografía y economía. Como dato adicional, podemos agregar que irónicamente la primera hija de Silvia Pinal que tuvo con Rafael Vanquels tomaría el nombre artístico de Silvia Pasquel. Pero esto no sería en honor a su abuelo biológico, Moisés Pasquel, sino derivado de la combinación de sus apellidos reales, ya que su nombre es Silvia Elizabeth Vanquels Pinal. La combinación de sus apellidos formaría el apellido Pasquel. Su camino al éxito. La actriz comenzaba a mostrar rasgos de una persona emprendedora que siempre pensó a futuro, sin importarle el que dirán. Y aunque en un inicio no brilló por originalidad, al pasar del tiempo y ganarse un nombre, fue claro que no sería una actriz común ni corriente. Su primer paso hacia la fama ocurrió cuando fue invitada a participar en un certamen de belleza en el que obtuvo el título de princesa estudiantil de México. En su coronación conoció al actor Guillermo Rojo y al hombre que le abriría las puertas al teatro, Manolo Fábregas, el conocido señor teatro. Coincidió en que me conoció en el Bellas Artes. Él fue con Rubén Rojo a hacer una coronación de la reina de estudiantes y ahí me conoció. Y de ahí salí unos días con él, pero mi mamá me dijo que usaba peluquín y ahí ya no quise volver a salir con él. ¿No se le notaba el peluquín? No, no se lo noté jamás, no, nunca se lo dije. Además, lo quise mucho a Manolo. Manolo fue un gran compañero. A mí me dio unas oportunidades fantásticas. Mis primeras oportunidades en el teatro, en la televisión. El primer programa de comedia que hubo antes de Don Fernando Soler fue el de Manolo. Y por otra parte, se abrieron las puertas al cine gracias a Mario Moreno Cantinflas. Pero es que yo conocí a Don Mario en uno de los festejos de las reinas. Y entonces él me contrató para hacer una película con Raquel Díaz de León, que fue la que hizo el papel principal. Y yo hacía una gamita joven. Entonces ahí sí empecé yo a trabajar en el cine y ahí conocí a Don Mario, que era un encanto, era una persona muy linda. Silvia Pinal alcanzaría el éxito que todo actor desea con la fama. Esto con un protagónico en la película de 1955, Un extraño en la escalera. Dicha película compartiría la pantalla con Arturo de Córdoba y Andrés Soler. Para este papel protagónico, tendría que someterse a un cambio de imagen, pues no se le tenía mucha fe de su talento por su corta edad de 24 años. Gracias a su talento y ganas de romper esquemas, Pinal trabajaría con el ídolo inmortal, Pedro Infante, en el año 1956, en la película El Inocente. Mientras Infante contaba con 38 años, Silvia tenía 25. Y este suceso cambiaría por completo la carrera de Pinal, lanzándola como una de las grandes actrices de la época. El carisma de Pinal salía más a la luz, mostrándose no solo como bella, sino como una persona carismática que el público quería ver más en pantalla. Todo esto gracias al apoyo de su padre e ignorar que su padre biológico le pidió que lo negara, dejando atrás el trauma y superándolo fácilmente. Estaba yo filmando El Inocente con Pedro Infante. Y Pedro siempre me decía, te llevo yo en mi moto, chivita. No, yo que me voy a subir a tu moto. Te llevo yo en mi moto, chivita. Y me fajaba como Leo para llevarme en la moto. Y yo me hacía pato y le decía que no. Y un día salgo y mi coche no estaba. Yo tenía que irme al teatro. Entonces yo empecé a gritar enojada. ¿Dónde está mi coche? Dime mi coche. Si no préstenme algo, tengo que irme al teatro. Entonces sale él así. Yo la llevo, señora, en mi moto. Yo la llevo. Claro, todo el intrínculo y el desconto en mi coche era para llevarme en su moto. Entonces yo me subí en su moto. Llegué al teatro toda desgreñada, toda furiosa con él. Porque me trajo, pero a 100 por hora. Pero me llevo al teatro, por fin, en su motocicleta. Son recuerdos chistosos, claro. Pero en el momento era una rabia que tenía ganas de matarlo. Cuando me di cuenta de que él había escondido el coche para que yo no me pudiera regresar. Hacía unas cosas, parecían y muy chiquitos en muchos momentos. Yo quiero un pa' que mataría. Por su parte, Infante habló también de una joven Silvia Pinal. ¿Con qué actriz has repetido más un beso y por qué? Ah, caray. Sí, bueno, es que usted sabe que entre juego y juego, bueno, se tiene uno cariño entre los compañeros, ¿no? Y entonces a veces se pone uno de acuerdo y dice, bueno, tú echas a perder 7, yo echas a perder 15. Digo, no, pues entonces yo echas a perder 20. Y eso lo hicimos con una actriz muy linda que ustedes la han visto mucho, Silvia Pinal. Uy, repetimos 29 veces en el género. ¿Y no salía? No salía. En este momento, el carisma y talento de la sonorense habrían roto las líneas establecidas. Una joven con ganas y hambre de crecer habría alcanzado la fama en el cine y teatro a los 25 años. Tanto así que las leyendas presumían de su amistad. Cosecharía muchos éxitos, pero para algún punto tuvo la oportunidad de trabajar en Europa en una coproducción hispano-mexicana. Entre dichas películas sobresale la polémica de la película viridiana del español Luis Buñuel. Cabe mencionar que por aquellos años se encontraba al frente del gobierno español el militar y dictador Francisco Franco, donde su poder contenía una dosis de represión, sumándosele a un cotolicismo bastante represor a cualquier idea que pareciera hereje. Dicha película de 1961 toca temas que inclusive, si se tocaran en este tiempo, causarían la misma polémica o inclusive más. Comenzando porque el papel de Silvia Pinal sería el de Viridiana, la cual es una monja que recibe una carta de su tío invitándola a visitarlo, a lo cual con dudas accede a la visita. Su tío, que se llama Jaime, le recibe en su casa y el viaje, que era solo de unos días, se transforma en un periodo más extenso. Jaime se empieza a obsesionar con la religiosa a tal punto que le pide que use el vestido de boda de su difunta esposa cuando ocurre esto. Jaime le indica que se parece mucho a su tía fallecida, pidiéndole que por favor no se vaya nunca de la casa. Y la polémica no acaba en esta escena, puesto que esa misma noche le dan algo en la bebida viridiana. Su tío le roba un beso, pero le indica al día siguiente que la noche anterior abusó de ella. Por esta razón no puede volver a usar el hábito. El largometraje nos menciona esta relación enfermiza e incestuosa que pretendía contar. Y no obstante, del ya polémico tema, la escena más polémica de todas es la representación por parte de unos vagabundos de la última escena. Lo impensable habría ocurrido en 1963. Aún con una película tan moralmente compleja, es considerada en toda Europa como una cinta de culto. Donde inclusive se le tenía como una película prohibida, que el público disfrutaba a escondidas del propio Vaticano y gobiernos. Este papel sería tan importante en la vida de Pinal que inclusive le pondría así a una de sus hijas, de la cual hablaremos más adelante. El Vaticano comenzó a lanzar críticas al gobierno español por tan solo permitir que una película de tan baja moral fuera grabada durante el mandato de Franco. A lo que el dictador contestó con la quema y destrucción de todas las copias de la cinta. Por su parte, Silvia se habría convertido en una heroína, ya que ella misma había escondido la película para que no fuera destruida por el gobierno del dictador español. A nivel mundial, se convertiría en una rebelde que no le importó que el propio Vaticano estuviera en contra de la idea de la película. Y si comenzamos desde el principio de la anécdota, inclusive se atrevió a grabar dentro de un régimen autoritario escenas que aún hoy en día son polémicas con solo platicarlas. Y logró, Gustavo fue a Canes con la película. Llevamos la película y la verdad que no les interesaba mucho porque decían, ¿qué pudo hacer Buñuel en España con Franco y la vida de una monja? Entonces nos va a mandar una película chafa ahí, con concesiones y con todo. Después de sacarse La Palma de Oro Viridiana, Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, salió Impía Viridiana, Impía Viridiana y otra película que también concursó ahí, pero no se llevó La Palma de Oro. Entonces vienen unos ataques tremendos para Franco, que admitió que se hiciera esa película. Entonces se le vino un problema tan grande que Franco mandó quemar absolutamente todo lo que existiera de esa película en los estudios y en todo lo que se hizo. Entonces yo me fui a París, saqué la copia que teníamos del doblaje, la saqué de las latas, las metí en bolsas de plástico y me vine a México con la película en la mano. Así la salvamos para nosotros. Pero en España lo mismo hicieron los españoles en Madrid. Agarraron y se la llevaron a su finca a la compansa de los Dominguín y la enterraron. O sea que difícilmente la podían haber encontrado. Entonces pues supuestamente desapareció todo lo que era de Viridiana. Pero lo que vivió en esos 10 años la película fue extraordinario. Se quedó sin patria y no se podía vender porque no tenía permisos de importación de ningún país. La veían en sótanos, en colinas. En Italia por ejemplo la pasaron en una de las siete colinas que hay una posibilidad de que la vean. Y llegaron los policías y la agarraron y se llevaron la copia presa. Para este punto Silvia ya no era una artista novata. Se habría convertido en una pionera y defensora del arte en toda la extensión de la palabra. Pero no le bastó con tener una polémica película. Porque en 1965 apareció en otra llamada Simón del desierto. El director volvería a ser Luis Buñuel. Este vuelve a tocar un tema bastante polémico. Esta cinta duraría tan solo 45 minutos. Esta cinta se convertiría en una inversión directa del bolsillo de Silvia Pinal. La cinta marcaría el final de la relación entre Buñuel y Pinal. La película trata sobre Simón, que es un hombre entregado a su religión. Este hombre no acepta nada de la humanidad. De hecho odia a los humanos, intentando convertirse en una figura completamente sagrada. Él intenta convertirse en un santo de aspecto humilde y andrajoso. Y hasta no conseguirlo, no permitirá que lo veneren. La que se robaría toda la atención a pesar de excelentes actuaciones sería Silvia Pinal, quien interpretaría a el diablo, intentando tentar a Simón a las tentaciones, inclusive vistiéndose de Jesucristo y hablando en latín. Una de las maneras más particulares es mostrar sus senos al aire. Esta escena causó revuelo por la época y expuso el arte de una manera llamativa y revolucionaria. Pinal tendría solo unas cuantas escenas en la cinta, pero robó la atención por atreverse a un desnudo en una película de aquellos años, además de su crítica una vez más sobre la iglesia. Entonces yo salía de niña, le enseñaba mi liguero, me abría el vestido, le enseñaba los senos. Yo caray, yo me divertía a horror. Me costó mucho trabajo empezar a enseñar los senos porque era difícil. Así, mi primer desnudo en la pantalla, ¿no? Hacía yo varios personajes, salía yo de Jesucristo, me puso a hablar en latín, a cantar en latín. Pinal habría quedado como una mujer visionaria e inteligente para todo el mundo y pretendió siempre exponer el arte y darle su lugar al empoderamiento femenino. Pasó algún tiempo y Pinal lanzaba un concepto diferente a la televisión. Este sería Mujer Casos de la Vida Real. Pinal sería por 21 años la productora de dicho programa de televisión. Esta producción mostraba historias basadas en hechos reales. Inicialmente surgió para ayudar a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985 en la Ciudad de México para pasar a tocar temas sobre maltrato físico, abuso psicológico, enfocados hacia la mujer con temas impactantes que caían en la concientización social de una manera poco abordada. Durante mucho tiempo fue la pionera más grande de la televisión en el empoderamiento de la mujer durante esos años. En este momento contaremos una de las pérdidas más grandes que tuvo que enfrentar la diva del cine durante el transcurso de su vida. Y este fue el destino de su hija Viridiana Latriste. Su padre sería el actor y productor Gustavo Latriste, el amor de la vida de la propia Pinal. Su nombre sería en honor a la polémica película que grabaría junto a Luis Buñuel, ya que Viridiana nació en 1963, la fecha de la grabación de la cinta. Y de hecho, Luis Buñuel sería el padrino de la niña. Viridiana iniciaba su carrera y es recordada por participar en el programa de televisión Cachún Cachún Rarrá. El 25 de octubre de 1982 ocurriría un trágico accidente en el cual perdería la vida la segunda hija de Silvia Pinal. Pues era una niña preciosa, preciosa era preciosa y fue preciosa siempre. Cariñosa, brillante, inteligente. Pues el tiempo que vivió fue increíble. Luis Buñuel fue el padrino de Viridiana. Por supuesto. Y la bautizamos con un padre en mi casa. Y a las 7 de la mañana suena el teléfono y yo lo oigo toda la noche, además, vueltas y vueltas en las camas. Estás inquieta. De esas noches que no puedes conciliar el sueño y que estás a la vuelta y vuelta y vuelta en la cama. Y suena el teléfono a las 7 de la mañana y es Ivonne Méndez. Y me dice, oye Silvia, necesito que vengas aquí a tal lado, porque Viri sufrió un accidente. Hijos, cuando me dijo eso, mira, fue así un baño de abuelada. Y le dije, pero está viva, me dijo, es importante que vengas. Y entonces ya llegué ahí a donde fue el accidente y pues tuve que identificar al cadáver. Entonces ella se ve que venía bajando y como no tenía acotamiento la carretera, se siguió de frente y voló. No te creas que fueron muchos metros. Gustavo, eran 4 metros o 5. Lo que pasa es que a la hora que ella voló, parece que con el brinco del coche se pegó en la 100 y ahí se mató. Lo que aparentemente sucedió, que se pegó en la ventana, en la 100 y que ahí quedó o bien inconsciente o bien muerta. Y ya cuando cayó, se salió por la ventana y el coche le cayó en sí. Muy duro. Fue el primer gran golpe en mi vida. Yo estaba en el colegio, ella murió un domingo y yo me despedí de ella un sábado. Porque estaban haciendo una telenovela con mi mamá. Mañana es primavera o algo así. Y yo me fui a despedir de ella. Dije, ¿qué tal si nunca te vuelves a despedir de ella? Y fue la última vez que yo me despedí de ella. Entonces fui al colegio y todo el mundo me veía raro. Y nos mandó a llamar Mistere a Luis Enrique, a Estefan y a mí. Y dije, algo pasó. Claro. Y pensé en mi abuela, pensé en mi madre, pensé en mi padre, pero jamás pensé en Viridiana. Y fue doloroso hasta ahora porque uno no comprende la muerte. Uno no logra entender por qué la gente se va. Pero sé que algún día la voy a volver a ver. Sé que algún día voy a morir y ella me va a llevar de la mano. Entonces fue algo que marcó mi vida. Corrígeme si estoy mal en la precision. Eran novios Viridiana, la triste y tú, ¿correcto? Sí. Y estaban en una fiesta. Sí. ¿En tu casa? En un departamento que tenía. Ella estaba ahí. Era una reunión pequeña. Y de repente, no sé, yo sí noté algo raro. Porque me dijo de repente, yo ya me voy, no sé qué, porque, espérate, porque, no, que ya, que, porque. Estaba bien ella, yo no la vi, ni borracha, ni nada. Si no, no la dejó. ¿Está bien peleado? No. ¿No están peleados? No, peleados no. Total, se fue. Bueno, yo dije, bueno. ¿Y no había celulares? No, no, pero después sí me fueron a tocar. Ya estaba yo solo y en la mañana. Oye, que es que chocó acá en la avenida en la que bajaba y se p***. Y realmente es una desgracia. Desgracia en primer lugar para ella porque tenía un futuro maravilloso. Tenía una condición de sensibilidad y artística, de percepción. Era un angelito. Por su parte, pocas veces ha comentado algo Silvia Penal con respecto al tema, por obvias razones. Pero solo se ha tenido estas pocas palabras de ella. Mi Viri fue algo terrible eso. ¿Dónde estaba Silvia cuando ocurre eso? Yo estaba dormida en mi casa. Ella se murió muy temprano. Se había peleado con Garza, ¿no? Que era su novio. Sí, creo que sí salió de una fiesta. No sé, ya no me acuerdo si era de noche o de día. Pero sí se salió de la fiesta y se chocó. Ella se m***. Son cosas que no puedes ni medir ni nada. No, pues yo no creía que fuera cierto. No creí que era cierto. Y no me lo decían, ¿eh? Hablaron periodistas en la mañana porque como estaba yo grabando la novela con ella también. Me hablaban, me preguntaban y me decían Viri Diá. Y yo le digo, no, pues no sé, yo creo que ya se fue al estudio. Y hasta que me habló Silvia y me dijo, mamá, pasó esto, ¿no? Y ya la vi, yo ya la vi y está muerta. Yo no lo creía. No lo creía, ¿no? Y me costó mucho trabajo creerlo. Siempre. ¿Cómo se vive el día a día después de eso? O sea, pues recordándola con mucho cariño, tratando de no olvidar su voz, de entender. No por qué, sino que ya pasó, ¿no? Y que tienes que sobrevivirlo y tal vez un día te encuentras con ella y ya. Otra faceta poco recordada de la diva del cine fue su incursión dentro de la política cuando se casó con Tulio Hernández Gómez, quien estuvo a cargo del gobierno de Tlaxcala. Por ello, logró la restauración del teatro Chijotencal. Sin embargo, su carrera en la política no terminó ahí, pues logró ser senadora. Gracias a su cargo, logró bajar los impuestos del teatro y que la ley cinematográfica contemplara el derecho de intérprete. No cabe duda que la vida de Silvia Penal quedó como un claro ejemplo de cómo el destino tiene marcado el camino de cada uno de nosotros, a pesar de comenzar con adversidades y marcar a cada uno de nosotros en ciertas etapas de nuestra vida, marcando la vida del artista como una de las más importantes que han existido a lo largo de su carrera y vida. Penal es pionera en el arte del entretenimiento y logró acaparar miradas principalmente por el carisma con el que se le conoció durante toda su vida. Nosotros somos Intense Estudio y tenemos más videos como el que acabas de disfrutar. Esperemos que te hayas divertido y puedas ver de otra forma a una de las divas más grandes que ha tenido el arte mexicano.